Es importante saber cómo probar si una escuadra está bien, si una escuadra está a escuadra. ¿Eso cómo se hace? Es muy sencillo. Necesitamos una tabla, una tabla que sepamos que tiene un canto recto. Eso es todo lo que necesitamos. Vamos a usar este canto como referencia, va a poner aquí en la flecha. Y este va a ser nuestro canto de referencia. Y necesitamos un lápiz bien tajado, yo voy a usar mi portaminas. Entonces, lo primero es trazar una línea. Entonces voy a empezar apoyando esta escuadra contra este canto. Yo sé que esta escuadra está un poquito descuadrada y la apoyo bien y trazo una primera línea. Luego le doy la vuelta a la escuadra y esperaría que si trazo una línea quede exactamente en el mismo punto. Entonces, apoyo primero el lápiz, siempre acerco la escuadra, la apoyo bien con el talón y trazo una segunda línea. Esta línea quedó súper torcida. Fíjense esta diferencia, esta distancia. Aquí están juntas y aquí están torcidas. Esto es dos veces el error de mi escuadra. Mi escuadra tiene un error de más o menos medio milímetro sobre este largo, que es bastante. Ahora probemos una escuadra que debería estar bien. Esta es una escuadrita que compré, la uso bastante. Confío en ella, pero no es mi super escuadra de referencia. Entonces, empiezo por trazar una primera línea, asegurándome de que este está bien apoyado, con un lápiz fino. En este caso, voy a usar mi portaminas. Listo. Y luego, le doy la vuelta y trazo una línea empezando en el mismo punto. Ahí. En este caso, muy, muy parecida. Se engrosa un poquito la línea más abajo, o sea que no está perfecta. Y por último, probemos la escuadrita en la que yo creo. Mi escuadrita de confianza. Entonces, la voy a apoyar bien aquí en contra de este canto. Y voy a trazar la primera línea. Ahora le doy la vuelta y trazo la segunda línea. Como mismo, si están a mí, es que yo estoy muy la vuelta. Perfecta una línea sobre la otra. Es decir, esta escuadra tiene un pequeñísimo margen de error, más o menos del grueso de la línea de un 0.7. O sea, más o menos 0.7 milímetros. Es como un milímetro. 0.7 milímetros dividido 2, 0.35 milímetros. Y esta está perfecta. Así nos aseguramos de ver que una escuadra está realmente a escuadra. Espero que este video sobre el uso de reglas y escuadras les haya enseñado cómo utilizarlas de manera más precisa. Si fue así, por favor también ponerle me gusta al video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!